¿Qué es la Alianza Social? Sino como sociedad donde la empresa pueda operar, pero también que sea la Organización de Desarrollo Social, las ONG, quienes le cuenten a la empresa pública, privada, pequeña o grande, le cuente cuál es el valor que agrega como organización de la sociedad. Y ese encuentro es básicamente lo que nos permite construir una agenda para el desarrollo, una agenda para la construcción de bienestar. Esa es la responsabilidad del Comité de Alianza Social y afortunadamente eso se puede hacer porque existen medios comprometidos con esa responsabilidad. Por ejemplo, Vale TV, justamente lo que ha hecho, es un 98%, casi toda la población que ve es esa población que representa la parte más grande del país en lo pobre o pobre crítico, es la clase D y E. Y esa gente ve justamente este canal. Es por eso que entonces, ¿cuál es el canal para hablar de la responsabilidad social? No hay que hablar de otro canal que no sea de Vale TV. Y yo estoy profundamente agradecido, primero, a la conducción de Mario Eugenio, que ha sido un pivote fundamental para conservar una cultura de empresa socialmente responsable en medios de comunicación. Y ese modelaje que hace para llevar lejos de las fronteras de Venezuela ese pensamiento de cómo un canal también es una empresa que puede ser socialmente responsable.